Yo sé que tú sabes que yo sé Entre tantas mentiras jugabas al amor Tu alma está perdida y en ti hay dolor Mataste la ilusión pero no mi alma Y ya a veces estoy en pie y regreso a la calma Me quiero mirar a ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mí Ay pero mírala a ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mí Que lo di todo, no valoraste nada Fue más grande el egoísmo de lo que me amabas Ya no tienes nada en mí, ni un solo espacio Y ha muerto aquí todo lo que vivimos Ay pero mírala a ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mí Ay pero mírala a ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mí Pero mira mami no te engañes Que aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe Vamos hoy como ayer Y como yo nadie te va a querer Ay chica así como tú eres A tu manera Y mira a veces encuentras a quien que te quiera Y a tu carnavás pasó Seguro que sí Y ahora no te quiero yo mamá Por eso mira Ahora te toca a ti Oye bien Por eso mira Por eso mira Por eso llora Te llevo tu hora Tú no querías que yo te diera Te di el pate y dijo un ronco más se llena Por eso mira Por eso mira Por eso mira Por eso llora Te llevo tu hora Ay pero llora Y que tú sabes que llevo la hora De que te quede bien sola Tú eres así Calculadora Por eso llora Te llevo tu hora Tú eres así Y yo lo sé Por eso mismo mamacita te bote Pa' la calle Y sigue así Que es que por su gusto muere La muerte le sale a la gloria Así que tumba 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 No te engañes Que yo sé Que tú sabes Que yo sé Vamos Yo sé que tú sabes Que yo sé Que te bote Y te diré todo al revés Yo sé que tú sabes Que yo te traigo la llave Y tu combinación Yo sé Que yo sé 6, 9 6, 9 Que te bote Y te diré todo al revés Yo no tengo la culpa Que fuera tan mala Y ya no esté en mi cama Yo sé Que tú sabes Que yo sé Y coge tu mambo Yo sé Yo sé que tú sabes Yo sé Que tú sabes Que yo sé Yo sé Que tú sabes Yo sé Que tú sabes Que yo sé Yo sé Que tú sabes Y llegó la hora Mira la buena No te haga la lista Tú no eres estrella Ni sale la revista Mira la abuela No te haga la lista Tú no eres estrella Ni sale la revista Mira la abuela No te haga la lista Tú no eres estrella Ni sale la revista Eso te pasa por calculadora Por eso llora Por eso llora Y llora Y llora Y que llegó tu hora Yo sé Que tú sabes Que yo sé Yo sé Que tú sabes Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que tú sabes Que yo sé Yo sé Que tú sabes Pero mira mami No te engañes Que aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe No te engañes No te engañes Gracias por ver el video.